Nicaragua Tan absurdas y durdas Que no me duela respirar Un país tolerante En que tú puedas expresar Y escoger tu futuro Sin justicia no hay paz No hay progreso social Democracia ni justicia El poder es mi voz Sin justicia no hay paz No hay progreso social Democracia ni justicia Y no te olvidaremos El poder es tu voz Sin justicia no hay paz No hay progreso social Democracia ni justicia El poder es mi voz Sin justicia no hay paz No hay progreso social Democracia ni justicia Que no te olvidaremos El poder es tu voz Somos el medio de comunicación De mayor referencia en el occidente de Nicaragua Informate en Radio Darío En los 89.3 FM En nuestro sitio web Y las redes sociales Radio Darío Renace de las cenizas Innova Innova y se transforma En el contexto histórico Por la libertad de prensa Y expresión En Nicaragua Las noticias más importantes De la vida social Política Y económica Están aquí Hacemos la cobertura Más completa Desde el lugar de los hechos Para llevarle a usted Las noticias más importantes Del acontecer nicaragüense Informate en www.radiodarío893.com Y síguenos en Facebook YouTube Twitter E Instagram Hola amigas y amigos Bienvenidos A esta edición informativa En Radio Darío En nuestra plataforma digital Te saluda Francisco Torres Tapia Iniciamos Con las informaciones Por más de 12 horas Grupos paramilitares Se mantuvieron rodeada La vivienda De la familia Estrada Al amanecer De este domingo En la ciudad De León Así lo denunció El excarcelado político Bayron Corea Estrada Cuando civiles Encapuchados Con tubos Y palos Se apostaron Frente a la vivienda Insultando a los miembros Y pateando Los portones De esta morada Tras salir De la casa Estrada Agradeció En redes sociales Las amuestras De cariño Oraciones Y ayuda Que le permitieron Salir De la vivienda Llamó además A una reflexión A quienes ordenan Este tipo de acciones En contra de familias Opositoras En la ciudad Universitaria Por otra parte El secretario ejecutivo De la CIDH Paulo Abrao Y el Meceni Conocieron Que civiles armados Con aquiescencia De la policía Rodearon La vivienda Del excarcelado Político Quien goza De medidas Cautelares Y llamó Al estado De Nicaragua A cesar A la persecución Detención Y ataque A líderes Opositores Y a abrir Espacios democráticos En Nicaragua Darío Noticias El embajador El embajador De Estados Unidos En Nicaragua Kevin Sullivan Hizo entrega De una donación De parte De ciudadanos Estadounidenses A la Asociación Civil Cuerpo de Bomberos Voluntarios En Nicaragua Que incluye Dos ambulancias Dos camiones De bomberos Un camión Y un tractor Los vehículos Valorados En 140 mil dólares Se fueron transportados A Nicaragua En un avión De carga C5 De la Fuerza Aérea De los Estados Unidos Facilitado A través El programa De asistencia Humanitaria Denton Del gobierno Norteamericano La donación Apoyará La labor De los bomberos Voluntarios Con estaciones De bomberos En 18 ciudades Del país Y es el resultado De los esfuerzos De la organización Sin fines de lucro Wisconsin Nicaragua Partners Of America A través De recaudaciones De fondos Que realizaron Ciudadanos Estadounidenses En sus comunidades El programa Denton Transporta Donaciones Humanitarias Desde los Estados Unidos A otros países Gracias a la colaboración De la Agencia De Estados Unidos Para el Desarrollo Internacional USAID El Departamento De Estado La Agencia De Cooperación En Seguridad Y el Departamento De Defensa El embajador Sullivan Hizo entrega De la donación Al presidente De la Asociación De bomberos Voluntarios De Nicaragua Jaime Delgado En Managua Muy orgulloso De ser testigo De esta generosa Donación Hecha por Wisconsin Nicaragua Partners Estos vehículos Salvarán vidas Al responder A emergencias De manera expedita A quienes la necesitan Dijo el embajador Sullivan En el año 2019 Las organizaciones Humanitarias De los Estados Unidos Han realizado Donaciones Por más De 368 mil Dólares Para organizaciones Nicaragüenses Darío Noticias El embajador De la Unión Europea En Nicaragua Pelayo Castro Tras sus primeros meses De trabajo En este país Envió un mensaje A los nicaragüenses En el inicio De este año 2020 El diplomático Agradeció La acogida Autenticidad Espíritu solidario Y el acompañamiento De los nicaragüenses Es un verdadero honor Trabajar y aprender En Nicaragua Sumergiéndome En la diversidad Y riqueza De su cultura Señaló el embajador En un mensaje De 40 segundos Que envió A través De las redes sociales Desde los lagos Al río Coco Desde el cabo Hasta el San Juan Para mi es un verdadero honor Trabajar y aprender En Nicaragua Sumergiéndome En la diversidad Y riqueza De su cultura Y de su naturaleza Desde el primer momento Quiero agradecer La acogida Tan calurosa Y respetuosa Que me ha brindado El pueblo nicaragüense Su corazón generoso Y solidario Su espíritu valiente Y entusiasta Su carácter auténtico Y luchador Darío Noticias Sobre la publicación En algunos medios De que el religioso Raúl Zamora Sobre la publicación En algunos medios De que el religioso Raúl Zamora Sería el nuevo obispo De la diócesis de Chontales El arzobispo Metropolitano De Managua Cardenal Leopoldo Brenes Llamó a los medios De comunicación A no perder La credibilidad E informara Cuando a cambios En la iglesia católica Se refiere Únicamente Con anuncios De la santa sede O de la anunciatura apostólica Verdaderamente Para mi Es lamentable Que algunos medios De comunicación A los cuales Yo considero responsables Sean irresponsables ¿Por qué? Porque yo les digo Mire No hay fuente fidedigna ¿Cuál es la fuente fidedigna? La fuente fidedigna Es la santa sede Ustedes se dieron cuenta Que la anunciatura Sacó un comunicado En el cual decía Que el santo padre Nombraba Como administrador Que se sano A monseñor Pablo Esa es la fuente fidedigna Que un diácono Que una persona Cercana A un obispo Que una persona Cercada al nuncio Puede decir Eso no es fuente fidedigna La fuente fidedigna Es la santa sede Y la santa sede A través de un comunicado Y yo los invitaría A ustedes Por favor No vuelvan a publicar Cosas fidedignas Si no es De la santa sede Y de la anunciatura apostólica Si un sacerdote Le dice Mire A veces son unos chismes Y a veces hasta Para quemar a la persona Pienso puede estar quemando El padre Raulito Que sigue siendo mi secretario Y lo seguirá haciendo No sé por cuantos años Así que Desgraciadamente Medios Eso se pierde Se pierde autoridad Cuando se hace Una noticia falsa Darío Noticias El Departamento Del Tesoro De Estados Unidos Sancionó Este lunes A siete diputados Apartados De la oposición Entre ellos Luis Parra Quien se juramentó Como presidente De la Asamblea Nacional En Venezuela Después de que El gobierno En disputa De Nicolás Maduro Impidiera el acceso Al presidente Encargado Juan Guaidó Y a otros diputados Nicolás Maduro Reconoció a Luis Parra A pesar de que Su elección No contó Con las condiciones Necesarias En un comunicado De prensa La oficina De control De activos Extranjeros Sofax Del Departamento De Estado De Estados Unidos Explicó Que Luis Parra Y sus dos Vicepresidentes Los diputados Franklin Duarte Y José Gregorio Noriega Actuaron Socavando La democracia Los otros diputados Sancionados son José Brito Conrado Antonio Pérez Linares Adolfo Superlano Y Negal Morales Llovera Darío Noticias Un día después de que El presidente Donald Trump Se pronunciara Públicamente Sobre el ataque De Irán Washington Anunció Nuevas sanciones Ocho individuos Cercanos al líder Supremo Y 17 empresas Del sector Metalúrgico Fueron el objetivo De estas acciones Punitivas Como resultado De estas acciones Recortaremos En miles de millones De dólares El apoyo Al régimen iraní Las sanciones De hoy Son parte De nuestro compromiso Para detener Las actividades Terroristas Internacionales Del régimen iraní El secretario De Estado Mike Pompeo Justificó El ataque Contra el militar De mayor rango Del país persa Un ataque Que provocó La represalia De Irán El mismo Qasem Soleimani Estaba planeando Un ataque Que en gran escala Contra los intereses Estadounidenses Y esos ataques Eran inminentes Contra instalaciones Estadounidenses Y también embajadas Y bases militares Estadounidenses Pompeo también Se refirió Al avión ucraniano Siniestrado en Teheran El mismo día Que Irán Lanzó su represalia Contra Estados Unidos En el que murieron 167 personas Creemos que ese avión Fue abatido Por un isil iraní Cuando tengamos Los resultados De esa investigación Estoy seguro De que nosotros Y el mundo Tomaremos acciones Y una respuesta Apropiada La Casa Blanca Por su parte Difundió un comunicado Que reitera Las palabras Del presidente Trump En su discurso Del jueves Estados Unidos Está dispuesta A abrazar la paz Con quien la busque Darío Noticias Hemos llegado A la final De esta edición Informativa Recuerda Mantenerte informado En nuestro sitio web En www.radiodarío8913.com Asimismo En nuestra plataforma De Facebook Twitter Youtube E Instagram Darío Noticias Sistema Informativo Darío Noticias Darío Noticias La manera más eficiente De informarte 89.3 Calidad que se escucha Darío Noticias La manera más eficiente